Autoridades de tránsito y transporte del Cesar se encuentran investigando la muerte de un adulto mayor identificado como Luis Carlos Barragán, quien fue arrollado en las últimas horas por una volqueta en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Un adulto mayor perdió la vida en un accidente de tránsito la mañana de este miércoles en la calle Octava con Carrera Octava del barrio El Carmen en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Se trata de Luis Carlos Barragán Beleño, de 87 años, quien, según las autoridades, se dirigía a pie hacia el comedor de los abuelos y fue arrollado por una volqueta de placas QAK-890 recibiendo trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos, siendo auxiliado por la comunidad y trasladado al Hospital San Andrés en donde no aguantó los golpes y falleció. Funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, Cetradeces, llegaron a hacer las investigaciones e inspección técnica al cadáver a fin de trasladarlo al amor del Instituto de Ciencia Forenses de Medicina Legal en Bayupar para la necropsia de rigor. Hasta el momento, las posibles hipótesis del siniestro vial que manejan las autoridades fue transitar por la calzada por parte del peatón. La comunidad del municipio de Chiriguaná, centro del Cesar, se encuentra entristecida por la muerte de Luis Carlos Barra Gambeleño y pide a los conductores mayor precaución a la hora de transitar por las carreteras.